El Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Jueves Santo, la Cena del Señor. Salmo 115. Gracias Señor por tu sangre que nos lava. Gracias Señor por tu sangre que nos lava. ¿Cómo le pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Levantaré el cáliz de salvación e invocaré el nombre del Señor. Gracias Señor por tu sangre que nos lava. A los ojos del Señor es muy penoso que mueran sus amigos. De la muerte del Señor me has librado a mí, tu esclavo e hijo de tu esclava. Gracias Señor por tu sangre que nos lava. Te ofreceré con gratitud un sacrificio e invocaré tu nombre. Cumpliré mis promesas al Señor ante todo su pueblo. Gracias Señor por tu sangre que nos lava.